Saludos a todo el pueblo de Lara, aquí en el municipio de Palavecino, en la planta de generación termoeléctrica Gimiro Gabaldón, en la parroquia José Gregorio Bastida. Y bueno, aquí con la fuerza trabajadora de Cropolé, haciendo la inspección a estas plantas, que tienen bastante tiempo paralizada, gobernador. Estamos haciendo una inspección y fíjese con la fuerza trabajadora cómo he ido a romper el bloqueo. Bien, tenemos unos ingenieros trabajando en los sistemas de control y hemos logrado romper el bloqueo y reparar el sistema de control, gobernador, para arreglar la unidad número 3, que le va a dar al estado de Lara 40 megavatios. Muy pronto. Y bueno, aprovechamos esta oportunidad también para informar al pueblo de Lara que en la planta Barquisimeto 3, ahí también vamos a recuperar la unidad 9 y 10, con 60 megavatios más, para el pueblo del estado de Lara. Y aprovechando, gobernador, estamos entregando 40 transformadores, nuevos de paquete, para seguir cumpliendo las fallas. 40 transformadores mensuales es la meta para el estado de Lara. Y ya el mes de marzo está recibiendo la gobernación con todo el equipo de Cropolé, 40 transformadores para seguir junto al pueblo y la fuerza trabajadora de Cropolé venciendo, gobernador. Así es. Agradecido, ministro, agradecido también al diputado William Hill, con los brigadistas, los 256 brigadistas que están desplegados, nuestros diputados de Blocos de la Patria. Y en especial, quiero agradecer al equipo comando de Cropolé a nivel nacional. ¡Qué héroes y heroísmo se encuentra uno allí, haciendo reingeniería las tres R de nuestro presidente Nicolás Maduro! Gracias, ministro, gracias, diputado. Seguimos. ¡Que yo a la patria! ¡Que yo a la patria! ¡Gracias!